¿Qué crees? Tú has estado sumamente preocupado, yo lo sé, por ese problema que está pasando en Grecia. Entonces, ¿qué te parece si vamos entendiendo cómo está organizado el sistema financiero de Europa? Correcto, me parece. No, de la Comunidad Económica Europea. ¿Y de dónde se está desprendiendo todo esto? Perfecto. La Comunidad Económica Europea Los países con graves problemas económicos que reciben préstamos financieros de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. A pesar de tener una tasa de interés inferior comparada con los de los mercados capitales, estos préstamos no ayudan a que las economías de los países afectados se recuperen. Si bien hay razones para las dificultades económicas a nivel nacional de esos países, como la corrupción e impuestos extremadamente bajos que no deberían de ser subestimadas, la troika solo se concentra en las causas nacionales. Sin embargo, los asuntos sistemáticos a nivel europeo y mundial son más importantes. Además, los blancos preferidos por la troika son los sueldos, las horas laborales y los gastos sociales, preservando una vez más solo los intereses de los más adinerados. Los intereses de los agredores privados, bancos y otras instituciones financieras también se ven favorecidas al pasar la deuda a manos públicas. De esta forma, ésta se consolida, crece a niveles insostenibles y requiere medidas de austeridad y reformas económicas extremas. Estas medidas y reformas, las condiciones que los otros países deben de cumplir para continuar recibiendo dinero, se encuentran estipuladas en un tipo de contrato denominado Memorándum de Entendimiento. La troika organiza misiones de evaluación en las que visita países con los que tiene un memorándum de entendimiento. Si determina que el país no ha hecho lo suficiente para recibir el dinero, puede decidir posponer el pago del siguiente tramo. De este modo, la troika ejerce una gran influencia en las políticas económicas y financieras de los países que están sujetos a ella. La troika actuó por primera vez en Grecia en el 2010. Resultó ser que la institución económica y financiera de Grecia no era tan próspera como se creía y, como resolución final, el país solicitó asistencia financiera de las instituciones internacionales en mayo de 2010. La troika emprendió una misión a Atenas y unos días después, se acordó un paquete financiero junto con el primer memorándum de entendimiento. Esto dio inicio a una espiral descendente de reducciones de sueldos y jubilaciones, aumentos de impuestos, despidos y privatizaciones. La troika había tomado cartas en el asunto. Luego de lo ocurrido en Grecia, otros tres países europeos fueron objeto de escrutinio por parte de ella. Irlanda en diciembre de 2010, Portugal en mayo de 2011 y Chipre en abril de 2013. España tiene un memorándum de entendimiento que solo incluye condiciones para el sector bancario, pero también se ve forzada la austeridad por otras medidas. Otros países como Italia no están oficialmente bajo el yugo de la troika, es decir, no cuentan con un memorándum de entendimiento, pero también se ven seriamente presionados para sacar adelante reformas y medidas de austeridad. Fundamentalmente, la troika garantiza que las personas comunes sean las que paguen por los problemas sistemáticos de la economía y los errores cometidos por las instituciones financieras, que son las causas reales de la crisis. Al mismo tiempo, en los últimos años, los legisladores europeos han ido disminuyendo constantemente las normativas y controles de estas instituciones financieras y grandes empresas. Por lo tanto, es importante ver que la troika y sus políticas neoliberales no como un asunto aislado, sino como un instrumento en tiempos de una crisis sistemática que encaja una tendencia general de las reformas y medidas neoliberales en toda Europa. Estas medidas y reformas, definidas por el tiempo gobernanza económica, cada vez imponen más control neoliberal, lo que favorece a las grandes empresas y a los mercados financieros y ponen en peligro los valores democráticos y derechos sociales obtenidos con muchísimo esfuerzo. Esta triada, Carmen, que le llaman la troika financiera europea, formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué es importante esta parte, Carmen, y entender un poquito la situación? Estos tres centros financieros, de alguna manera, son los que han estado colocando las condiciones, no únicamente de Grecia, hay que decirlo, ¿sí? Son como los mediaderos financieros para que funcionara el euro, o sea, la moneda común en la Unidad Económica Europea. Y eso está desde cuando se crea la idea de hacer la Unión Económica Europea o de implantar el euro. Estos tres fueron regulando las condiciones para que se igualaran las economías. Para que todos los países tengan economías similares. Para poder hacer esto. De hecho, yo quiero decirte algo que no se ha tomado en cuenta. Cuando se hizo el euro, hubo un estudio muy profundo y muy honesto, claro, no con los años de diferencia que tuvieron el plan Marshall y los acuerdos de Bretton Woods, que dio en pie a la Unidad Económica Europea. Pero para nivelar lo mismo en Canadá, México y Estados Unidos, donde se pretendía igual instaurar el amero. Por eso se hizo el Tratado de Libre Comercio. O sea, no se pudo instalar el amero. No se llegó. Y entonces hicieron el Tratado de Libre Comercio. Obviamente, ¿cuál es la...? Fíjense, si con tantos años que se estudió la economía europea, las diferentes economías que había para poderlas equilibrar y poder hacer una moneda común, aún así está pasando lo que está pasando, imagínense en México que lo trataron de investigar como tres años. Bien, aquí, Carmen, se plantean tres escenarios posibles después del no que gana en Grecia. Uno es que Grecia salga de la eurozona y que obviamente estos tres bancos, estos tres centros financieros, pues ya no podrían influir tanto, ¿no? Sin embargo, los expertos dicen, inclusive ha habido expertos economistas que están escribiendo, principalmente a Angela Merkel, que es el primer ministro de Alemania, que es la primera instaladora en que, si no se adaptaba a Grecia a lo que se estaba pidiendo, pues que saliera. Creo que está Angela Merkel y el Inglaterra. Sí, también. Son los dos presidentes o primer ministro que están... Exactamente. Entonces, se dice que pudiera salir Grecia de la eurozona, volvería a otra moneda, no se ha dicho si regresaría a la economía o sería una moneda nueva. Y que obviamente lo pondría en una posición económica completamente diferente y de inicio prácticamente. Entonces, esto es un poco complicado. Sin embargo, los expertos dicen que es muy probable que esto no suceda, que a pesar de la negativa, termine realmente Europa cediendo ante Grecia, lo cual sería un triunfo maravilloso para Grecia. La otra es que los bancos griegos colapsen. Ese es el otro escenario. Obviamente, esto lo está tratando de evitar en este momento el gobierno griego al tener cerrados los bancos. Incluso acaba de anunciar el día de ayer que no van a poder abrir en el tiempo que habían predicho. Entonces, van a seguir cerrados los bancos y va a seguir la restricción de tratar de que no saquen más de 60 euros. Y la otra es que Europa y Grecia lleguen a un nuevo acuerdo. Es la que parece ser que pudiera ser la más viable. Se están algunos inclinando por esto. Y la troika financiera, pues está todavía sin decidir, pero casi cediendo. Lo cual definitivamente, Carmen, sería un triunfo de parte del pueblo griego. Claro que sí. Estaba pensando en qué difícil, digo, a lo mejor nada que ver, qué difícil que los dos bastiones de la cultura occidental moderna, como son Grecia e Italia, o sea, Roma, estén teniendo crisis tan severas, uno en lo económico y otro en lo político. De hecho, ya estamos preparando uno de cuáles son los siguientes países, según los expertos, que van para el camino de Grecia. Y se va a hacer sorprender. Eso lo vamos a tener el próximo programa el viernes. Vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Echos del Parque.